Una de las propiedades y principales características de la multiplicación es que es conmutativo Aquí en la imagen que les aparece dice el producto es conmutativo ¿Qué quiere decir eso? Que el orden en el cual yo coloque los factores no va a modificar o alterar el resultado Algo importante también a tomar en cuenta en el caso de la multiplicación Es que en muchas partes de la matemática se va a mencionar como producto Por ejemplo cuando se ven temas algebraicos a la multiplicación de expresiones o términos algebraicos Se les llama productos, por ejemplo productos notables Ese es un término que se utiliza mucho en álgebra para mencionar la multiplicación En este caso vamos a hablar acerca de la multiplicación de números enteros Para hablar de la multiplicación de números enteros como ya lo he mencionado en varios videos Estamos hablando de operar tanto números positivos como números negativos Entonces en este caso nos aparece una primera multiplicación que dice Menos 7 por 3 Esto sería lo mismo que multiplicar 3 por menos 7 Pero yo quiero escribir aquí algunas formas En un inicio no me interesa tanto el resultado Sino la forma en la que lo vamos a operar Obviamente todos, creo que la mayoría aquí sabemos la respuesta de esto Pero quiero explicar las formas en la que se expresa la multiplicación En este caso estamos utilizando este símbolo Que digamos tradicionalmente lo entendemos como multiplicación Pero también podemos ver esta multiplicación como Menos 7 multiplicado por 3 de esta manera Si nos damos cuenta ambos factores están dentro de un paréntesis Pero en medio de esos paréntesis no hay ningún signo positivo ni negativo Eso denota una multiplicación Otra forma de expresar esta multiplicación es El menos 7 y el 3 dentro de un paréntesis Si nos damos cuenta entre el menos 7 y el 3 no hay ningún signo Y esta es otra forma de expresar la multiplicación Otra forma de expresar la multiplicación Y he notado que se utiliza bastante Es denotando un asterisco Y eso en ocasiones se utiliza como multiplicación También se utiliza el punto Pero este punto no está en la parte de abajo Ni en la parte de arriba Sino que está en una altura media Y esto representa la multiplicación también Probablemente en el camino vamos encontrando algunas Formas diferentes de expresar el producto o la multiplicación Sin más preámbulo vamos a resolver este primer problema Que dice menos 7 multiplicado por 3 Ya vimos la ley de signos de la multiplicación Entonces antes de operar los números Vamos a operar sus signos Menos por más Este número 3 es positivo Y el 7 es negativo Menos por más Me da como resultado Menos Y luego multiplicamos los números 7 por 3 Nos da 21 Quiere decir que la respuesta es Menos 21 Vamos a hacer un ejemplo número 2 Creo que Le vamos a hacer alguna Una modificación Una modificación El problema Vamos a ver Podríamos resolver Menos 2 Multiplicado por menos 2 Multiplicado por menos 2 Esto es una multiplicación de números enteros Bien Tenemos tres factores Que vamos a multiplicar Lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos Menos por menos Menos por menos Me da como resultado más Y este más Lo voy a multiplicar por el último menos Más por menos Me da como resultado menos Y luego multiplicamos los números 2 por 2 4 por 2 8 Y el resultado sería Menos 8 Vamos a hacer un último ejemplo Y con eso vamos a Terminar este video Veamos este Este ejemplo Porque Tiene algo diferente Por ejemplo Tiene Un menos 3 Multiplicado por 4 Multiplicado por 5 Bien En este caso Notemos Que el número 4 Es positivo Tiene un signo positivo Invisible Aquí El número 5 También tiene un positivo Invisible Y el 3 El negativo Tal vez algún estudiante Pudiera tender a confundirse Porque estos dos Están entre paréntesis Y este no Pero la Digamos la señal Que tenemos que tener Siempre presente Es Que entre el número Y el paréntesis No hay ningún signo Y eso denota Una multiplicación Entonces Comencemos con los signos Menos por más Me da menos Y este menos Lo voy a multiplicar Por el último más Menos por más Me da Menos Y multiplicamos los números 3 por 4 Da 12 Y 12 por 5 Da 60 Entonces la respuesta es Menos 60 Aplausos Aplausos